Música Nuestro proyecto, básicamente, bueno, tenemos una granja de explotación de vacas lecheras. Partiendo de que somos el sector primario, nuestro proyecto es alimentar a la población. Entonces, creemos que somos básicos en el sistema, porque es un sector muy esclavo. Aquí son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, si lo conoces desde dentro, entiendes lo que implica. A nivel de población, el consumidor tendría que tener más conciencia de lo que significa el sector primario. Ahí creo que estamos poco valorados. Pues o nos protege un poco el sistema y los políticos, o creo que no tiene mucho futuro, la verdad. El consumidor tiene que entender, en nuestro caso, que un litro de leche no puede valer menos que un litro de agua. Lleva muchísimo trabajo detrás y hay que pagarlo. El sistema tiene que proteger a las empresas y a los emprendedores. Y ahí es donde notamos que nos falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!